Makitoch es un producto tecnológico pensado para potenciar el aprendizaje colaborativo dentro de las instituciones educativas. Queremos motivar a los niños de quinto a sexto grado de básica a aprender de mejor manera a través de juegos educativos. Makitoch consiste en un sistema de proyección interactiva que permite a los niños trabajar alrededor de una mesa. Tres o cuatro niños alrededor de una mesa aprenden tópicos acerca de matemáticas o lenguaje. Makitoch tomó desarrollarlo alrededor de un año y medio, financiado principalmente por Capital Semilla del Banco de Ideas. En el desarrollo de Makitoch hemos estado involucrados profesionales en diversas áreas. Hemos estado involucrados ingenieros en computación, diseñadores gráficos, profesores para el desarrollo del currículum de las aplicaciones educativas que hemos propuesto. Además también de diseñadores de productos y diseñadores gráficos. La iniciativa de este proyecto fue propuesta inicialmente por el director del centro. Nosotros hemos desarrollado algoritmos de visión por computador que permiten transformar cualquier superficie plana en una superficie proyectada.